En Noticias del Mundo, Hillary Clinton cuenta con un importante respaldo antes de llegar a la Convención Demócrata que se adelantará en Filadelfia en tres semanas. Se trata del presidente Barack Obama. La precandidata a la presidencia, Hillary Clinton, cuenta con el apoyo del presidente Obama, quien compartió escenario en el primer mitín. El presidente se declaró listo para pasar al mando a quien considera la persona más preparada para la presidencia estadounidense. Destacó las cualidades de Clinton e incentivó a los ciudadanos a votar por ella, pasándole simbólicamente el bastón de mando. Clinton dio cuenta de algunas medidas que piensa poner en marcha en los primeros 100 días si se convierte en la número 45 de los presidentes de Estados Unidos para continuar con los cambios estructurales iniciados por Obama. Entre ellos se refirió al incremento del salario mínimo interprofesional, inversiones en empleos y las universidades públicas gratuitas.